El comisionado del IFAI, Óscar Guerra Fora, afirmó que la transparencia es una oportunidad que tienen los partidos políticos para dar a conocer su plataforma, sus estatutos, su forma de elección, sus candidatos y poder ganar la confianza y credibilidad de los ciudadanos. Al participar en el Foro Nacional sobre Transparencia y Rendición de Cuentas, organizado por Movimientos Ciudadano, señaló que actualmente hay desconfianza de la sociedad hacia los partidos, los políticos y los congresistas. Durante su exposición en el panel Transparencia, Derechos Ciudadanos y Protección de Datos Personales, Guerra Fora subrayó que la transparencia se debe ver como sinónimo de confianza para que los ciudadanos se acerquen y conozcan el actuar de los sujetos obligados y estos expliquen y rindan cuentas del por qué, para qué y cómo hacen las cosas. En el panel participó también la excomisionada del IFAI, María Marván Laborde.